Gustavo Petro arremete nuevamente contra la prensa. Atacó a reconocido medio por crítica a una de sus propuestas. El mandatario hizo el señalamiento durante la inauguración del ecoparque solar de la refinería de Cartagena. Durante la inauguración del ecoparque solar de la refinería de Cartagena, el presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra la prensa. Esta vez contra el canal de televisión Caracol. En su intervención, el mandatario se refirió al cambio climático y aprovechó para mencionar al canal, asegurando que supuestamente este se burló de él cuando el jefe de estado hizo la propuesta de guardar el agua lluvia. Le anuncié a todos los alcaldes, los que estaban en ese momento en los que llegaban, que su principal actividad iba a consistir en cuidar el agua. Lo dijimos públicamente, según lo Caracol cuando dije que había que guardar el agua lluvia. Uy, que este presidente no está pensando. Claro que había que cuidar el agua lluvia y guardarla, pero no pensé que la crisis iba a ser en Bogotá. La crisis hoy no es en la Guajira, la crisis hoy es en Bogotá, comentó el jefe de estado.